Los vemos principalmente en fiestas, amenizando los matinales, en procesiones muy solemnes y, por supuesto, en conciertos. Hay mucha afición en la provincia de Toledo, mucha y muy buena, bandas muy importantes, y independientemente de los componentes de la banda, la calidad se puede ofrecer, aunque no haya muchos componentes. Son nuestras bandas municipales de música repartidas por los pueblos de nuestra región. Se lo toman muy en serio y ensayan varios días en semana para que todo esté a punto. Son muy buenos músicos y muy buenos trabajadores, además. Se sacrifica uno, no es fácil, pero sí que se sacrifican y, bueno, ya ves que con todas las ganas del mundo, con toda la ilusión, intentando siempre hacer las cosas bien y eso es lo que hacemos. Muchos de ellos llevan décadas, son los veteranos. Pues empiezas desde pequeño, te vas inculcando en el mundo de la música y ya no sé qué pasa, que ya no lo dejas. Te va gustando y no sé qué te da dejarlo. Hay veces que lo piensas, pero nada, no. Creo que se está perdiendo bastante afición en los pueblos porque veo yo que antes todos íbamos a la música y ahora de allá para cuando entra alguno, pero creo que es bastante pobre. Los más jóvenes, aunque les cuesta participar, también llegan con ilusión. Tenía un familiar que era músico y me inculcó un poco a ellos. Y de pequeña me gustaba mucho tocar el piano. A la gente nueva no le gusta mucho la música, pero sí caemos unos cantos. Nos acogieron muy bien desde el principio todos los compañeros y aquí seguimos. Yo llevo ocho años ya en la banda. Forman parte de nuestra historia. Tradicionales a sus principios como músicos, las bandas municipales seguirán poniendo el sonido a las fiestas de nuestros pueblos.